En Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud acogerán a estos galenos que ahora tienen en pantalla. Allí los nuevos profesionales brindarán servicios primarios a quienes los precisen. Me parece un reto interesante poder demostrarlo ya lo es por sí mismo, pero poder brindar ayuda a otra provincia que lo necesite y ya de paso poder enfrentarnos a nuevos retos. Es una meta que voy a cumplir, un objetivo en el cual pienso destacar y dar todo lo de mí para poder demostrar que la salud es una de las cosas primeras en este pueblo que están. Esperamos hacer llegar nuestra calidez, nuestra humanidad, nuestra empatía como médicos que somos y poder ayudar a las personas tanto físicas como emocionalmente. En el acto de despedida a los recién graduados se destacaron valores de la enseñanza superior cubana al tiempo que se reafirmaron compromisos con nuestra medicina y nación. Por vez primera en la historia del sistema de salud granmense, un grupo de 27 médicos colaborará en tiempos de normalidad dentro del territorio nacional. La variante de emisión se extenderá por tres años y garantiza a los recién graduados iniciar estudios en la especialidad de medicina general integral. Luego podrán asumir desafíos en cursos de posgrado relacionados con su quehacer. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.